Viajeros, viajeras, bienvenidos y bienvenidas a mi ciudad adoptiva, Madrid. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, Giselle viajando contigo y descubre en compañía de nosotros de Madrid al cielo. Estamos aquí en la terraza 360 en el skyline del Hotel Rio. En la terraza del Rio Plaza Sky Bar cuentas con unas vistas de 360 grados. Puede que sea la terraza con mejores vistas del cielo de Madrid, aunque esto depende de cada uno. Particularmente yo prefiero las vistas que se pueden ver desde la terraza del Círculo de Bellas Artes, pero igualmente son espectaculares. Se encuentra en el piso 27 del Hotel Rio Plaza, en la Plaza de España, a unos 100 metros de altura. Y cuenta con una pasarela cristalada que permite disfrutar Madrid a vista de pájaro. Desde arriba podrás ver lugares emblemáticos como el Templo de Devot, la Gran Vía, el Palacio Real, el Faro de Moncloa y la Casa de Campo, entre otros. La entrada al Rio Plaza Sky Bar tiene un coste de 5 euros los días de semana hasta las 5 de la tarde. O 10 euros hasta el cierre, exceptuando los sábados, domingos y festivos, que el precio es siempre 10 euros. Así que te recomendamos de que aproveches visitar estas hermosas vistas a un precio de 5 euros. Recuerda que somos viajeros locos, así que un abrazo y hasta la próxima aventura. Bye! Viajera, viajero, recuerda que es gratis suscribirte al canal, comparte los vídeos con aquellas personas que sabes que les gusta viajar, comenta todo lo que quieras, siempre con respeto y regálanos mucho amor. Y recuerda que nada te abre tanto la mente y te inspira a humanizar como el hecho de viajar. No hay mejor inversión que la que haces en tus propios momentos y vivencias. Un abrazo y a por más aventuras.